El más malo del mundo, es verdad, siempre uno tiene un tatuaje que es el más malo del mundo y fue el mío, como te digo, si me lo dan para borrármelo hoy mismo me lo borro. Yo me vine a marcar tarde, entiende, yo siempre veía a los panas míos que estaban todos forrados y nada, nunca me había llamado la atención los tatuajes, pero ya como se fue, fue como una moda, se fue haciendo moda, los tatuajes, los baloncelistas con tatuajes, todos los deportistas y nada, cuando vi a uno de los mejores amigos míos que estaban todos forrados, pues decidí hacerme, dije voy a hacerme uno, primero me quise hacer el nombre de mi mamá, que lo tengo por aquí, Nereita, pero seguí, entiende, el primer día, me forré ahí completo, yo creo que yo me forré los dos brazos en dos días. Mi primer tatuaje, que son unas palabras chinas, que son el nombre de mi hijo, pues supuestamente en chino, pero nada, después cuando me fui forrando más el cuerpo y los tatuajes fueron evolucionando y se veían mejor, pues ahí fue que yo dije yo, yo nunca me hubiese hecho ese tatuaje, entiende, pues obviamente fue una persona que había salido de preso, como quien dice, estaba practicando conmigo, pero nada, me marcó, fue de gratis y tal, pero quisiera así borrármelo, porque en verdad está feo, feo. Supuestamente dice el nombre del hijo mío en chino, no sé, yo le he preguntado a un par de chinos también, que sí se dice, y no me saben decir, yo no sé si es el nombre o qué fue lo que me marcaron ahí. Me gustaría marcarme, no sé, hacerme un building del caserío, qué sé yo, un par de edificios, que yo creo que eso es algo que es muy significante para mí, ya que salí del caserío, y yo creo que eso es inspiración para otras personas, cuando me ven me preguntan eso y ahí yo puedo explicarles.